Súmate a la fiesta de la Feria Bonita en el Festival de Colonia, somos de aquí, disfruta de 3 a 4 de la tarde con Altibajo Latin Sun y de 6 a 7 de la noche con el Grupo Mágico de Manuel Mantilla, te esperamos en la plazoleta del Estadio Alfonso López el próximo domingo 24 de septiembre, disfruta de la Feria Bonita.